¡Hola a todos, colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Fate Stay Night. Estamos con el final malo número 19, es lo que vamos a ver en este vídeo. Un vídeo, me imagino, relativamente cortito. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para poder ver este final malo? Bueno, pues en el día 9 de la ruta Unlimited Blade Works, en el momento en el que está luchando Tohsaka, Saber, y el protagonista está más que nada ahí mirando lo que está ocurriendo, contra el profesor Kuzuki, creo que se llamaba, ¿no? O algo así, bueno. Contra el máster de Keister. En ese momento de lucha se tiene que tomar una decisión, y es o proteger a Tohsaka, que es la decisión número 2, o ir a ver si Saber está bien después de un ataque que le ha hecho Kuzuki, que es la decisión 1. Si quieres continuar con la historia normal, tienes que elegir proteger a Tohsaka. Para ver este final malo, tienes que elegir ir a ver a Saber, o sea, la decisión número 1. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pero, bueno, antes de llegar a ver el juego, un par de cositas quiero comentar. Lo comentaré de todas maneras también en los próximos vídeos. Voy a bajar el volumen de la voz a los personajes. Me encuentro un poquito en conflicto respecto si hacerlo o no. Durante mucho tiempo me ha pedido muchos usuarios que actualizara el juego a la versión real Tanua, porque entre otras cosas tenía voces. Y ahora que tiene voces, sois unos cuantos los que me habéis pedido que directamente las quite, porque al estar narrándolo yo y escucharse la voz de fondo, pues os distrae. Pero ha habido muchos juegos en los que ya ha habido voces de fondo y yo lo he estado narrando. De cara no soy yo, por ejemplo, que se está grabando ahora mismo. O Steins Gate, que se grabó anteriormente. Y seguro que otros cuantos más del que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, en este caso, unos cuantos de vosotros me pedís que quite las voces. Pero, como he dicho, como otros en cambio sí que querían que estuvieran puestas, de momento lo que voy a hacer es simplemente bajar el volumen. Bajarlas más para que sean prácticamente un susurro y no se las escuche tanto. De todas maneras, sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. No obstante, como he dicho, ya en los próximos vídeos seguiré comentando cómo evoluciona este punto. Ahora, eso sí, vamos a ver este final malo. Ahora, es una oportunidad que puedo aprovechar. Así que ahora, ayudar a Saber y directos al final malo. Protegeré a Saber, aunque ella no sea capaz de derrotarlo. Tosaka tendrá la ventaja si se concentra en retroceder. Quedan 5 metros entre nosotros. Si Kuzuki da otro paso, Tosaka reaccionará instantáneamente para evitar el ataque de Kuzuki. Pero es distinto para Saber. Su cuello está a medio cortar y fue aplastada de espaldas contra una pared. Ahora mismo, Saber se encuentra en una situación terrible. Aunque sea invencible contra los magos, Kister podría derrotarla fácilmente en ese estado. Tosaka, cuento contigo. Preparo mi espada de madera y cargo contra Kuzuki. Mi objetivo es alcanzar a Saber, quien está a punto de ser atacada por Kister. Golpeo con mi espada de madera a Kuzuki mientras paso junto a él. Estoy seguro de que lo evadirá, pero Tosaka debería ser capaz de tomar ventaja de la oportunidad que creé. Muevo mi espada. ¡Ugh! Ni siquiera hace algo. La espada de madera es fácilmente destruida. Destroza mi pie izquierdo con el contragolpe y... Se acerca a Tosaka en un instante. ¿Qué? 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 El tiempo se detiene. Tosaka está atónita, pero apunta inmediatamente con su mano a Kuzuki. Pero la mano derecha, que casi perforó el cuello de Saber, es impulsada hacia su pecho. ¡Aaah! Tosaka pierde el aliento con el impacto. Y entonces... Un contundente puño alcanza su cabeza sin piedad. ¡Tosaka! Comprendo mi destino al ver su miserable figura. Le falta su cabeza. Ya no existe nada sobre su cuello. Tomaste una decisión equivocada al igual que Keister, Emilia. No puedo levantar mi cabeza. No puedo mirar a Kuzuki. Sí, soy como un estudiante incapaz de responder sus preguntas en un aula. Me sostengo sobre un pie como un espantapájaros. Este es el segundo ser humano que he matado. Un paso. Un asesino llamado Kuzuki Soushiro lentamente se abre paso hasta mí. Pero aún no siento nada. Con un ridículo sonido crea un agujero en mi pecho. Punto muerto. Bueno, sí, bueno. Final malo. Joder. Ha sido más corto de lo que me hubiera gustado, ¿eh? En fin. Vamos a ver si el dojo de Taiga es más largo. Aunque me da a mí que no lo va a ser. Hola, ¿están todos bien? Este es el lugar que salva a Shiraú. Que ha muerto por bajar su guardia por un momento. El Taiga Dojo sesión 19. Esta vez tenemos una invitada especial. Rin, de la tribu de las cabezas voladoras. ¡Qué hija de puta! ¡Venga, hombre! Rin San, ¿cómo te sientes? ¡Hostia puta! A ver. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Mata a Shiraú! ¡Es maravillosa! Hmm, entiendo cómo te sientes, pero por favor, contrólate. La acción de Shiraú al darle prioridad a Saber sobre Rin, fue un error profesional que resultó en su muerte. Pero no hay nada que hacer. Simplemente significa que Saberchan tenía más encanto como mujer que Rin San. Es por eso que no fuiste protegida cuando importaba. Bueno, simplemente hoy no fue tu día. Saberchan intenta ser más linda la próxima vez para no terminar así. Pero Shiraú también debería reflexionar con respecto a sus acciones. En esta situación, deberías darle prioridad a Tosakasan sobre Shiberchan. Sé que es difícil abandonar a Shiberchan, pero deberías proteger a Tosakasan aunque sea solo Tosakasan. ¿Las cabezas se están moviendo? ¡Mata a Tosakasan! ¡Ril San! Ril San, ¿a dónde vas si puedo preguntar? Simplemente voy a matar a Shiraú. ¡Corre! ¡Por favor, corre! ¡Corre! ¡Es maravillosa de verdad! bueno pues nada, ha sido muy corto que le vamos a hacer, estad atentos al canal que próximamente tendréis otro nuevo vídeo de Fate Stay Night de esta versión de Real Tanua así que hasta otra ¡Suscríbete al canal!